Hola chavichicas, bienvenidos a mi canal de Luz32, y esto es un nuevo video que nos encontramos aquí en una nueva serie Y esta nueva serie básicamente es el Factions de Vicecrack Y bueno, como todos sabréis, Vicecrack es un colega que me ha invitado a un Factions de básicamente de equipos de 5 En mi equipo tengo a... Y bueno, nos enfrentaremos a otras facciones y a otros equipos Y básicamente para obtener un premio final, que pues según lo que me ha dicho Vice, son unos 5 pavos por cada persona que haya llegado al final Así que, nada, un Factions para el que no sepa es básicamente crear tu propia base, tratar de sobrevivir, tratar de conseguir tus recursos y que no te los saboteen Y de eso va un Factions, muchos me habéis pedido mucho que juegue un Factions, así que espero que esta vez que ya por fin lo juego lo apoyéis Y sin más, vamos a farmear los primeros recursos Pues nada, full hierro, nivel 7, no ha tardado absolutamente nada Y me he encontrado diamantes porque la verdad es que los chicos que han pasado por aquí han farmeado bastante mal, la verdad Han dejado tirados prácticamente todos los materiales y pues me voy a llevar yo estos dos diamantitos Que me van a servir para la mesa de encantamientos si consigo la obsidiana, por supuesto Así que, nada, me han dicho los del clan que me vaya lejos, ¿vale? Que busque una aldea en la que establecernos Y eso es lo que voy a hacer, ¿vale? No sin antes subir al Overworld porque no tengo comida literalmente Así que nos vemos arriba y vamos a tener que viajar un buen rato, a ver que me encuentro Primera cosa rara y es que estaba investigando esta casa, bueno, esta aldea Es la segunda que investigo y me he encontrado este cofre En plan, voy a cerrar la puerta O sea, mallas de hierro, que ya me son útiles Pico gastado, que ya también Lo voy a tirar todo lo que sea útil Lo voy a tirar y lo voy a quemar No sé que lo encuentre otro jugador 8 de obsidiana Nunca me he encontrado tanto obsidiana en un solo bloque 7 de lingotes de hierro, que me gustaría poder juntarlos con Estos que tengo por aquí, así que los voy a fundir Y 2 manzanas Prácticamente me podía hacer 2 manzanas de oro si me quisiese gastar el oro ahora mismo Así que, nada, muy orgulloso Muy orgulloso de haber encontrado esto, la verdad Y, bueno, no sé cuántas flechas tengo Tengo 7 flechas, estoy consiguiendo bastantes recursos Pensando sobre todo en mi equipo, ¿vale? Como madera, lana y ese tipo de cosas Y sobre todo, sobre todo lana Porque para tema aldeanos la vamos a necesitar Y seguro que mis compañeros no lo han tenido en cuenta Así que seguro que les va a ir bien Vale Perfecto, estoy esperando a que se funda el oro Y, nada, nos vemos en el siguiente clip Oh, arco power 2 Acabo de encontrar Bueno, ha pasado muchísimo tiempo, ¿vale? Desde el último clip, una hora o así Este es mi inventario ahora mismo 3 stacks de telas de araña Toda esta armadura Todas estas herramientas gastadas He usado un mapa del tesoro para encontrar esto, ¿vale? Y lo que he encontrado es un corazón de mar Y un diamante Evidentemente la etiqueta de nombre también Y las pociones de regeneración Que no sé hasta qué punto me las quedaría La verdad es que no No me las voy a quedar Y lo que voy a hacer ahora Va a ser, pues teniendo el corazón del mar Pues voy a aprovechar Y voy a intentar farmear Lo que vendría siendo Pues un conduit ¿Vale? Así que voy a estar matando Ahogados para conseguir Lo que vendría siendo Bueno, los nautilos y tal Y poderme castear finalmente El conduit Así que, nada Bueno, pues ha pasado muchísimo rato Desde el último clip Y ahora estoy en una aldea En la cual voy a sobotear entera Está nueva Es la primera aldea que me encuentro nueva La verdad es que estoy En coordenadas muy lejanas al spawn Muy, muy, muy lejanas De hecho Voy a tener que seguir alejándome Y me quedaban solo 5 panes de comida Lo cual Haberme encontrado a esta aldea Ha significado literalmente Un amén La verdad Ha significado Que Diosito Ha querido que sobreviva Tras ver todo mi esfuerzo Y pues estoy muy contento De haber encontrado a esta aldea Porque es que Si no iba a morir Y la verdad No tengo ninguna intención De sabotearla entera Porque no sé hasta qué punto Van a llegar jugadores aquí La verdad Y también porque tiene pinta De que se va a destruir sola La verdad Tampoco vamos a mentir Vamos a Bueno, hay aldeanos Vale Evidentemente Como en todas las aldeas Y Pues nada Pues ya estoy por fin Nivel 24 Este es mi staff 13 flechas 3 tridentes 3 stacks de telas de araña Esmeraldas Diamantes Lingotes de oro Manzanas Más lápiz lazuli Mucho cuero Bastante Caña de azúcar Con bastantes huesos Semillas de sandía 60 semillas Bueno, todas estas herramientas Que hay poco Voy a usar Y todos estos lingotes Más toda esta opción Más estos 12 diamantes Y pues he encarcelado A todos los aldeanos De esta aldea Que es la aldea En donde vamos a estar residiendo Vale, yo y mis compañeros Y va a ser nuestra base Vale Espero Espero Yo voy a dejar Básicamente Todo por aquí Y voy a aparecer El día siguiente Vale Voy a volver a entrar En este servidor Dentro de Unas 16 horas Entonces les voy a dejar A mis compañeros Todo mi inventario Todo mi staff Para que ellos puedan hacer Con él Lo que quieran Entonces lo voy a dejar Aquí Voy a hacer un doble cofre Y voy a dejar Aquí dentro Todo mi staff Pues estos son los ítems Que dejo a mi equipo Una puta barbaridad La verdad O sea Un conduit Tres tridentes Tres tridentes Comida por si acaso Más comida Un montón de horas Unos cuantos bloques Vale Y yo creo que está más que bien Y les he dado una gran iniciativa Les he dado un montón de lana blanca Para que puedan hacer camas Y un montón de cosas Así que Si me permitís Vamos a cerrar esto Tal que así Y yo me voy a desconectar Espero Que mañana Cuando vuelva Esto esté Mucho más avanzado Son las 3.40 De la mañana Y a ver que tal Esta mañana Por la tarde ¿Mismo? No, cuatro Mejor para nosotros Aquí cierro con una balosa A ver Voy a quitarme los cudos Si no es incómodo ¡Hostia puta! Joder Si que habéis avanzado ¿No? Sí, un poquito Hemos estado trayendo Para aldeanos Ya tenemos emeraldas Y necesitamos ovejas Para la lana y tal Entonces Oh, pero no tenéis Tenéis la cop web Ya La podéis usar en cierta parte La cop web para conseguir lana Y aquí tenéis ¿Cuánta lana necesitáis? Sí, ahí están Tenemos dos stacks Pero necesitamos gris Así que Por eso hemos traído Todo esto Y estamos Trayendo más hierba Y todas esas Dos stacks de lana gris Sí, por ahí o más Pero es gris oscuro Un gris oscuro A ver También podéis hacer tinte ¿No? Es un poco tedioso La verdad Sí ¿Y por qué ese tipo exactamente? Porque hay un hombre ¿Dónde está? Hay uno que compra la lana Por esmeraldas Y tiene 15 dobles Que tiene un tradeo De maestro super cheto Y yo he dicho Bueno, pues vale Vale O sea que hay que potenciarlo Sí o sí Me parece bien Hombre, lo puedes potenciar También con esmeraldas ¿No? Sería más inteligente Sí, pero lo que te dan son Tijeras por dos esmeraldas No sale worth it Tijeras por dos esmeraldas Seguro que no sale worth it ¿Cuál es? Hombre, yo creo que sí Que sale worth it O sea, prefiero talar Un par de árboles Y conseguir Palos Y esmeraldas a través De los palos A tener que farmear Dos stacks de lana gris ¿No? No sé yo, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí Hice tala, la verdad Puede ser, bueno El caso es que no sé Cuál es Oh shit Vale Ya, lo tenéis bastante desordenado Hijos de puta Y además como estos aldeanos Son difíciles de diferenciar Ah, me cago en la puta Bueno, no son difíciles de diferenciar Pero es que soy imbécil Perfecto Ok, tenéis muchísimos aldeanos A ver, ¿puedo mirar el tema cofres? A ver si habéis conseguido algo Joder, mucha cobblestone Yo consigo 17 diamantes Dos bloques de oro Dos manzanas de oro Y alguna mierda más Manzanas de oro Todo tema este cofres El oro os lo habéis gastado ¿O no? No Yo he conseguido el oro De las ¿Cómo se llama? De los portales estos Que aparecen generados Y ya A ver, espérate Cogisteis mi staff, ¿no? Supongo Un doble, creo Sí, ¿no? A ver, lo voy a ir a revisar Pero como no lo hayáis cogido Os voy a pegar, literalmente Es que no he visto los tres tridentes Por eso me sorprende Aquí hay un hueco A lo mejor lo habéis dejado aquí directamente Vale, lo habéis dejado todo aquí Lo podéis mover, ¿eh? Esto Yo no lo quiero para nada Tipo Todos los ítems que dejé Es para el team Así que Hostia puta Claro, claro Voy Sí, lo cojo yo también Y lo muevo para allá Por aquí Y llegamos Acá Aquí te viene por aquí Bumba Trucu, tru, tru Bajada Pero esto Toda la construcción Toda la base la he construido yo, ¿eh? Vale, doble Vale, tío Vale, tío Vale Los títulos se les fueron haciendo otras cosas Vale, doble Ayudarme aún así Pero yo fui que mino todo Ahí arriba Pero te dejo de puta No me acuerdo, coño No sabes dónde estás, tío Aquí, sí Ahora ya está ¿Por aquí delante? Ah, no Oh my god Pero cómo voy sortando Ah, Dios mío El cobre no lo cogeis Sí, es súper útil Vale Ok A ver, las amatistas sirven para parar rayos, ¿no? He visto a gente con... Ah, no, eso es el cobre No, las amatistas sirven Las amatistas sirven para ser catalejos Y también sirven para ser cristales especiales Que eviten que se refleje la luz Y decir que pase la luz Ya O sea, que son una mierda, ¿no? Básicamente Básicamente No, sí, sí Pero replanta, no Replantalos, ¿no? ¿O no se puede? No, no, esto se hace con tiempo Tardan tres horas Tardan tres horas de media No rompas los bloques Estos que son una X, ¿vale? No, no, no Son dos, ¿sabes? Bueno, si andas por estos bloques Por encima de ellos suenan Sí, sí Dobre, ¿te puedes poner armadura? Me estás poniendo nervioso, hijo de puta Es que me gusta el señor armadura por la vida Ya, a mí no Uy, le mataría, pero... Ya, ya, es que me han dado ganas, ¿eh? Ah, pues está bien Todavía portal del nether y todo eso no habéis hecho, ¿no? Sí, falta... Sí, ya, no arriba Pero todavía no lo hemos abierto Para que no... Vale Y lo que he dicho antes de hacer una granja de pólvora Lo veis bien Ahora mismo no Pero para un futuro lo veis bien Sí, obviamente Sí, lo podemos hacer Sí, lo podemos hacer bajo tierra Si crees te puedo minar Una granja bajo tierra Oh, puede ser muy matada, ¿eh? Eso Pero me parece buena idea Me parece buena idea Lo tenemos que minar Vale, pues ahora que hay que hacer Farmear... Vale, maxiamos el aldeano este Tenemos que maxiar todos los aldeanos Básicamente Todos Oh my god Sí, todos Vale, pues vamos para allá, ¿no? Para ello hay árboles de taiga grandes Que supongo que lo habrás visto ya Sí, sí, sí Pues tenemos que cortar eso Se lo dije a Z para que los traiga Igual nos traiga ¿Qué es esto? Y... Ya Nos moráis Y tema... Bueno, aquí nos he dicho Cuento Edrux, aquí nos futuraremos La trampa esta de caída falsa, ¿vale? Vale Y tema conseguir Hachas y herramientas Y este tipo de cosas Todavía no lo tenemos Sí, sí También lo tenemos También lo tenemos Hay un aldeano que nos lo da Tengo también Tengo el pack de esto Y hay un aldeano Fletcher Que nos va a dar flechas de debilidad Así que tenemos que maxear ese cuanto antes Y traer un aldeano Zombie para tener... Traer una esmeralda Vale, y lo de quitar la lava de aquí encima ¿Os lo habéis planteado o no? Porque... Gotea un poco Sí, pero me apetece Es para que haga calor Otra cosa Debemos traer, ¿vale? Bueno, debemos traer un zombie Para... Para dejar un aldeano con el zombie Que así eternamente se lo coma Y así te... Resignatelo de una esmeralda Por siempre Sí, ¿tú quieres ganar así, doble? Sí No sé Ellos van a ser granjas de 0 ticks Pues bueno Van a ser granjas de 0 ticks ¿En serio? Puede ser Sí, seguramente Me parece bastante cerdo Estoy con Z Haciendo una granjita de caña de azúcar Que vamos a hacer en breves A ver cómo queda Hemos estado maxeando muchísimos aldeanos Como veis Full diamante Absolutamente todo mi equipo Y... Pues nada Muy orgulloso de todo lo que estamos haciendo Y vamos a hacer la primera granja de azúcar 0 tick ¿Te da palo trabajar? ¿Pero necesitas una granja? Tranquilo Te traigo una solución fácil Proponle a tu colega de trabajar juntos Y cuando empecéis Dile que te vas a FK un momento Ja 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 Bueno, pues estoy farmeando madera Como siempre Para conseguir más esmeraldas y todo Y acelerar todo el proceso Y pues nada Como veis Antes había dicho Bueno, había hablado de Quería maxear los aldeanos Muchos están maxeados Estamos en proceso evidentemente Pero ya tenemos pues Lo que había dicho antes Así más rápido Toma armadura de diamante entera Herramientas de diamante La espada de diamante también la tenemos Lo que nos faltaría ahora sería Tema de encantamientos Conseguir más esmeraldas Y he hecho esta granja De caña de azúcar Y básicamente lo que faltaría sería Con zeta Y lo que básicamente faltaría sería Poner una kelp ahí Que básicamente lo que va a funcionar Va a ser la kelp Te va a hacer cero tic La kelp se va a llevar hasta aquí Va a generar polvo de hueso Y una vez se genera polvo de hueso Se envía hasta aquí Esto crece Y directamente te da la caña de azúcar ¿Qué pasa? Que necesitamos la alga Que hay dos zetas por ella Así que clap clap Porque se ve donde está el siguiente mar Y pues nada Solamente esto Esta marca la verdad Que no sé por qué la han hecho Pero bueno Está bastante bien Voy a matar a este aldeano Que es de color verde Y no hace nada Y pues nada La verdad es que estamos avanzando Bastante rápido Es el segundo día prácticamente Y voy a seguir Farmeando madera Como veis hemos limpiado Muchas Muchas casas Para no dejar tampoco Demasiado rastro O dejar menos rastro Del que nos gustaría Y nada Nada más Bueno pues nada Hemos estado avanzando Han pasado un montón de días Creo que han pasado dos días Desde el último clip Y hemos hecho todo esto ¿Vale? Hemos puesto un montón de aldeanos Berrugas Infernales Un montón de cultivos Para que veáis Hemos prácticamente triplicado Los aldeanos que teníamos Un montón de campanas Un montón de nuevos oficios Hemos hecho Aquí Bueno esta granja De bambú Que ya la tenemos Ay bambú De cañazo Que ya la tenemos hecho Y acabamos de hacer esta granja De lo que vendría siendo Algas ¿Vale? Que lo que hace es Pues bueno Darnos experiencia ¿Vale? Es una granja de experiencia De estas típicas Hemos hecho esta estantería Con Ya La mesa De encantamientos Y tal Y evidentemente Pues todo este staff De diamante Que todos tenemos diamante Con mending 1 Y algunos tenemos Netherite Que es lo que vamos a hacer Mañana Ir a farmear Netherite Y la verdad es que Este es el avance No quiero enseñar mucho La sala por fuera Pero bueno Porque no creo que Nos identifiquen Pero si Tenemos afortunadamente También al lado Un outpost Y podemos farmear En lo que vendría siendo Totems de la inmortalidad Por lo que vamos Extremadamente Chetados Vale Le estoy golpeando Se ha pillado veneno Voy Vale Regenero Por favor Lo que pasa es que Yo estoy bastante tocado Me voy a quitar el escudo Y me voy a poner totem Que probablemente muera Pero me ha tirado Un minuto de veneno Fua Vale Ay dios Ya que debe estar Un minuto de persecución Sin que me quiten Medio Cora O a lo mejor Que tal es imposible Ya Me van a activar Los phantoms ¿Lo estás siguiendo? ¿Quieres que te dé el tiriente? Sí, pero ¿Quieres que te dé el tiriente? Tranqui, tranqui Que tengo los chumos altos Sí Es que tengo agilidad Tacoática 3 Por eso te lo digo Te puedo dar el tiriente Tranqui Le veo todavía Ahora sí que no me voy Nada tranquilo Porque ya no le veo Es que llega con pociones Y todo Este chaval Me cago en Dios Ay dios Si no se puede Me jode Porque la he visto hablar Pero no se puede demostrar Ya pues yo me he puesto A grabar Pero Ya Es que Que hijo de puta Iba con enderpez Iba con todo Tío Se llama Aether No Era el chino Era el chino ¿No? Era el chino ¿No? Ah, sí Pero es que el chino Es aether Hijo de puta Arroba Aether Chino Lo bueno es que No nos pueden hacer nada Si estamos dentro de la base Sí, pero Qué puto gracioso Es que no ha hecho nada Ha venido a tirar pociones Y a irse ¿No? Sí Básicamente A tocar los cojones De poner yo perreo sol A esto Ni se te escucha Tengo el himno tan alto Oh, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Tienes vecinos? ¿Tienes vecinos indefentes? Tengo el himno tan alto ¿Tienes vecinos indefentes? ¿Tienes vecinos indefentes? Ok, ok. Ok, ok. Bueno, 3, 2, 1... Ya. Han pasado 3 días. Llevo 40 minutos, pero no parece que rompen unos huevos. No puede ser. He pasado a escuchar Doublet cantar el himno soviético. No lo quites. No lo quites. Ahora hay que cortar esto. Ahora hay que activar nuestro modo capitalista, ¿vale? Eso, tío. No me jodas.